Desde Quito, capital ecuatoriana y desde el Palacio de Carondelet, la casa de gobierno de este país, presentamos esta edición de 90 segundos con las noticias más importantes del sector defensa de la última semana. En Quito, capital de Ecuador, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que los gobiernos de Colombia y de ese país respaldan la gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja para recuperar los cuerpos de los tres ecuatorianos secuestrados y asesinados en los últimos días por orden de alias Huacho. El viceministro Javier Pérez instaló el seminario Liderazgo Inspirador El Poder del Carácter para fortalecer las áreas de servicio de las entidades del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GESEL. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el viceministro Aníbal Fernández de Soto presentó las cifras e indicadores de seguridad del Departamento del CESAR. Posteriormente, y en una rueda de prensa, el ministro de Defensa dio a conocer los avances en la investigación que se ha realizado en materia de transparencia en el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. El ministro Villegas radicó también en las últimas horas un proyecto de ley para beneficiar y destacar el trabajo de los veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. El ministro de Defensa encabezó una reunión con la Cúpula Militar y de Policía que se encuentra en la región del Catatumbo para verificar la verdadera situación de orden público en esa zona del país. Recuerde que toda la información del sector defensa de Colombia la puede consultar en www.mindefensa.gov.co